Eres como una mariposa Bueno si me puso más de poca en poca O si me dijera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Al paquero mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no beso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Junta tu amor junto a ti Vuela el amor Vuela el dolor Ignoré veces a burlar Y ábrete de flor en flor Y seducendo a los piscinos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que estoy Ay mujer como haces daño Ay mujer como haces daño Mira estos celos Mira estos celos Te están matando Ay mujer que fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas Los dos de colores Donde se posan los sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Aunque habla más justo a ti Vuela, amor, vuela, dono Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 doctor Yo te lloro en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay